de ser mamá por adopción ha sido toda la vida. Desde que era niña siempre lo quise y joven, adolescente. Yo me caso, empiezo un matrimonio como cualquiera, muy joven, por cierto, creo que fue un error, pero me casé muy, muy joven y ya terminé yo de mis estudios, empecé a trabajar y mi esposo, exesposo, al cual aprecio mucho, es una gran persona, pero teníamos rumbos diferentes y en algún momento él me dijo que él no quería ser papá. Entonces yo dije, bueno, tras de que vamos como por un lado y otro y yo quiero ser mamá, entonces nos divorciamos. Todo el tiempo y yo soy profesional, soy fisioterapeuta, maestría, doctorado, las cosas que uno puede lograr en el camino, pero siempre con el deseo imperioso de la maternidad. Viviana lo supo desde siempre. Fuera como fuera, ella quería ser mamá. Como bien lo dice, la adopción no le era ajena, ya que siempre estuvo rondando en su cabeza. Pero eso sí, suponía que intentar adoptar siendo una mujer soltera podía ser difícil. Y así fue. Ella buscó información del proceso en el 2012, pero no fue hasta agosto del 2013 cuando logró obtener la idoneidad. Es decir, pasó a formar parte del Banco de Elegibles. Aún así sintió que habían demasiados cuestionamientos. Me entregué los papeles y esperamos, esperamos y esperamos, porque la adopción homoparental es muchísimo más difícil, pero bueno, cuando se busca, se encuentra. Poco más de un año y medio después, llegó el momento para Viviana. Tras meses de desesperación, ansiedad e incluso desesperanza, ella se acercaba a cumplir su sueño, el de ser mamá. Conoció a Camila, quien tenía un año y siete meses en ese entonces, y a la semana ya se la pudo llevar a su vivienda. Creyó que ya todo estaba por terminar, pero aún no. Aún le faltaba un largo e importantísimo camino por recorrer, y era el de conseguir que la adopción tuviera el visto bueno de un juez. Ella no recuerda cuándo llegó su expediente al juzgado, pero sí narró que el día de la audiencia, Camila ya tenía cerca de tres años. El caso de Viviana y su hija podría ejemplificar la espera que deben tener las familias adoptivas para dar por terminado el proceso, y que su hijo incluso tenga ya hasta sus apellidos. En el juzgado de familia, niñez y adolescencia, por ejemplo, se busca que ese trámite no dure más de seis meses en el caso de adopciones nacionales, mientras que para las adopciones internacionales el plazo se reduce a tres meses. Estas últimas consisten en cuando una familia extranjera adopta a un niño costarricense luego de que ningún hogar nacional quisiera acogerlo. La parte del resto de los países traen ya sus pericias psicológicas. Nosotros a veces sí las tenemos que pedir. Si es el PAN y el que los presenta, ellos traen sus propias pericias psicológicas. Si aquí las pericias tal vez están un poco antiguas o no son, digamos, tan actuales, nosotros tenemos que volverlas a pedir, o si es, digamos, alguna especie de adopción por entrega directa o alguna otra, o una adopción presentada por un tercero, que a veces sea que los abuelitos tienen, digamos, al niño declarado en abandono, y con fines de depósito lo que quieren es proceder con la adopción, entonces eso los presenta un tercero, ya no es el patronato, eso sí nosotros mandamos a pedir las valoraciones psicológicas según los peritos que tiene el Poder Judicial. Por eso es que duramos tres meses más. Pero Nelda Jiménez, coordinadora de ese despacho judicial, es consciente de que pese a ser solo dos juezas, la tramitación en ese despacho es mucho más rápida que en el resto de juzgados nacionales, en donde no solo ven adopciones, sino que deben atender muchos otros asuntos relacionados con familia. Según estadísticas del Poder Judicial, el promedio de duración de adopciones nacionales durante el 2020 fue de poco más de 20 meses, mientras que para las internacionales fue de cuatro meses. Yo creo que aquí nosotros somos bastante rápidos, pero sí he de mencionar que nosotros somos un juzgado especializado, por todo lo que le comenté al inicio, de que existió la obligación de Costa Rica, es decir, firmamos esta convención de derechos del niño, firmamos una convención para la cooperación en materia de adopción internacional, y tenemos que cumplir. Entonces, a raíz de eso, este juzgado, al ser el único especializado en todo el país, trata en la medida de lo posible por ser eficiente, por eso es que se hizo la división, digamos nosotros no vemos procesos de divorcio, igual nos llamamos familia, niñez y adolescencia, pero no vemos procesos de divorcio, no vemos situaciones de filiación, esa especie de procesos que tal vez no vemos pensiones alimentarias en segunda instancia, que evidentemente pueden ocasionar, digamos, una diferencia en la rapidez con la que se dan los trámites. Durante esos meses de espera, los jueces revisan informes, piden otras pericias en caso de sentir horas necesarias, entrevistan a los menores y a los padres adoptivos, entre otras cuestiones. Hecho eso, realizan la audiencia, la cual será el punto final a esa tramitología. Viviana recuerda ese momento como uno de los más especiales. Y ya luego el PANI da como el visto bueno, y de ahí entonces se pasa a los juzgados y empieza el trámite a nivel judicial. Entonces el juez de familia es el que hace una sesión, ¿verdad? Y empieza, yo me acuerdo que yo llevé a Camila, mi hermano es abogado y me acompañó, y te empieza a hacer preguntas, y te empieza a decir cosas importantes, y nunca voy a olvidar que Camila era muy niña, yo calculo que tenía dos años y medio, tres años, no me acuerdo claramente, y entonces él le preguntó a Camila, ¿quién es ella? O sea, él le pregunta a ella que quién era yo, y entonces Camila nada más se vuelve a decir, es mi mamá. Y entonces él dijo, no hay nada más que decir. Así, ella pasó a formar parte de las muchísimas familias que han adoptado menores en los últimos años. Según estadísticas del PANI, 1.285 menores han encontrado un hogar desde el 2008 hasta el año anterior. Más en detalle, del 2008 al 2010, la cantidad de adopciones era en promedio de 60 por año. Sin embargo, luego de que el PANI buscara fomentar una cultura adoptiva más abierta, esa cifra pasó a un promedio de 100 por año. En algún momento histórico, si usted se va a tal vez unos 15 años para atrás, nosotros teníamos deseos adoptivos de las familias que venían acá muy restrictivos. Querían niños o niñas de 0 a 3 años, había una preferencia por las niñas, no se aceptaban condiciones como, por ejemplo, el abuso sexual, cuando un porcentaje altísimo de nuestros niños y niñas han sufrido en alguna forma violencia de carácter sexual, no se aceptaba la discapacidad, muy restringida, condiciones de discapacidad de cualquier índole, antecedentes familiares psiquiátricos o antecedentes familiares de adicción a drogas, alcohol, o niños que durante la gestación la madre había tenido ingesta de drogas, alcohol. Este tipo de situaciones no se aceptaban. Entonces, bueno, desde ese tiempo nosotros venimos trabajando en tratar de darle un vuelco a esa cultura adoptiva. En cuanto a las adopciones internacionales, se maneja un promedio de 20 procesos anuales. Principalmente los países receptores son Italia, Estados Unidos y España. Por ello, Urbina reconoce la gran importancia que tienen los foráneos en este tipo de procedimientos, ya que ellos son mucho más abiertos a la hora de acoger a un menor. Dijo que a los extranjeros poco les preocupa la edad que tengan, si tiene discapacidad, así como si deben adoptar a uno o a tres o a seis hermanos en un mismo momento. Para Viviana, la adopción no solo le permitió cumplir su sueño, sino que le permitió sentirse completo. Sí, es un proceso donde hay que tener paciencia, pero en definitiva el resultado hace que todo valga la pena. Yo he alcanzado los mayores niveles académicos, he tenido el éxito humildemente que he logrado en mi profesión, tengo una linda familia también, pero Camila es la esencia misma mía, ¿verdad? Es ese trabajo de todos los días de que si te cansas, si te aburrís, bueno, pero tienes que seguir porque hay una persona que depende de vos. Música 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 Gracias por ver el video.